¡Suscríbete al canal! 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 Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ti, yo sé que un día te volverás, y tú de todo te arrepentirás ¡Suscríbete al canal! Ese error es cosa de ayer, ese error es cosa de ayer ¡Suscríbete al canal!